Bueno, a algunos guste hoy agradeceros la asistencia. Como sabéis, os hemos convocado desde Euskal Herria Bildu para presentaros nuestra postura ante la condena de prisión dictada contra un grupo de jóvenes Donostierras y lo acontecido los últimos días en el Askegunea, aprovechando además que el día de mañana en el Pleno Donostierras se debatirá sobre el tema. Para ello estamos aquí Lorenzo Garmendia, Miquel Erquicia, Xavier Soto, Joseba Álvarez y Ainhoa Veola. Queríamos decir que las fuerzas políticas que conformamos la coalición Euskal Herria Bildu queremos denunciar firmemente la detención y el ingreso en prisión de ocho jóvenes Donostierras. Estamos convencidas y convencidos de que es hora de poner fin a la persecución política en nuestro país. No podemos permitir en este sentido que a día de hoy, todavía, ocho jóvenes sean llevados para seis años a prisión. Reivindicamos, por lo tanto, que deben finalizar de una vez por todas los juicios políticos. Estos son tiempos para vaciar las cárceles y no para llenarlas más, sobre todo teniendo en cuenta que lo que reclamamos es poder hacer un trabajo político en libertad. En estos difíciles momentos queremos mostrar nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo a las personas detenidas y a sus familiares y allegados y allegadas. Esta sociedad solicita pasos firmes para solucionar el conflicto político y avanzar en el camino de la paz. Y esta es una labor de todas y de todos. Debemos poner fin a todas las situaciones de sufrimiento y no seguir generando más sufrimiento, como es el caso que estamos mencionando. En ese sentido, desde Euskal Herria Bildu seguiremos, de la misma forma que hemos hecho hasta ahora, trabajando para que todos los derechos de todas las personas sean respetados. Creemos que ese es el querer mayoritario de la ciudadanía, de diversas sensibilidades políticas, además. Para denunciar la injusticia llevada a cabo contra estas y estos jóvenes, un nutrido grupo de Donostierras puso en marcha un acto de solidaridad en el bulevar, en el bautizado con el nombre de Askegunea. Ha sido impresionante el movimiento de denuncia y solidaridad que ha sacudido a nuestra ciudad durante las últimas semanas. Por nuestra parte, queremos felicitar a todas las personas que han sido partícipes de esta dinámica innovadora, participativa, solidaria y multitudinaria, además. Con la actitud constructiva y responsable mantenida estos días en el bulevar, nos han, nos habéis, ofrecido una buena muestra de organización y compromiso. Asimismo, queremos denunciar la postura de la herchanza a la hora de desalojar a los allí congregados. Han sido muchas las personas que han denunciado haber sufrido amenazas, humillaciones sexistas y agresiones físicas. En torno a la postura mantenida, por otro lado, por el PNV, el PSE y el Partido Popular, queremos manifestar lo siguiente. Consideramos totalmente irresponsable la postura que han mostrado los partidos de la oposición. Cuando ocho jóvenes donostiarras van a ser encarcelados durante seis años por su labor meramente política, el PNV, el PSE y el Partido Popular se limitan a enfrentarse a quienes denuncian tal injusticia. Para ellos es más grave llevar a cabo una protesta en el bulevar que romper injustamente la vida de ocho familias. Invitamos, por lo tanto, a los responsables de dichos partidos que escuchen la voz de la ciudadanía. Les pedimos valentía para que abandonen las directrices que les marcan sus partidos y se unan al deseo mayoritario de los y las donostiarras. Les animamos a decir lo que sus propias bases piensan, que es totalmente inaceptable que en el 2013 todavía se lleven a los jóvenes de nuestra ciudad a la cárcel para cumplir las leyes injustas de Madrid, que todavía se encarcele por hacer una labor política. En el camino de construcción de la paz y la convivencia es necesaria la aportación de todas y cada una de las fuerzas políticas. La ciudadanía nos exige tomar decisiones valientes y constructivas en esa dirección. Si queremos convertir donostia en referente de la convivencia, que desde Euskal de Ría Bildu estamos convencidas y convencidos que esto es posible y muestra de ello fue la dinámica que a lo largo de los días se desarrolló aquí en el Esquegunea, es necesario que pongamos fin a las vulneraciones de los derechos más básicos. Es lo que queríamos expresar desde Euskal de Ría Bildu hoy y es el mensaje que lanzamos hoy a la ciudadanía y a las fuerzas políticas de la oposición que mañana en el Pleno Donostierra tratarán sobre este tema.